Música Bueno, ya es la segunda edición del Teatro de la Semana Municipal de Teatro en Zapotlán Así es que queremos invitar a toda la ciudadanía para que nos acompañe a partir de mañana jueves 21 de noviembre A partir de las 7 de la tarde en el Centro Cultural José Rolón Ahí vamos a tener dos obras cortas para niños principalmente Pero también es una meditación para los adultos Presentando Bueno, como decía, mañana jueves en la inauguración se presenta el grupo Estrellitas y Cari Matus Cuentacuentos Con dos cortos para el público infantil Pero es una reflexión sobre el asunto del autismo En estos momentos la sociedad vive pues algo que había pasado desapercibido durante muchos años Los niños con este síndrome No es un problema, sin embargo es una condición que la sociedad debe aprenderlo Y facilitarles la convivencia a estos niños que para nada son un problema Sino son una aportación porque tienen cosas maravillosas que ofrecen El viernes me presento yo Es un experimento pero pues como soy hombre de teatro Presento una especie de recital que le he llamado el canto de un poeta Son diez poemas de mi producción durante toda mi vida Diez poemas que me han significado como poeta Y baladas del recuerdo de antaño En un principio lo había llamado poesía senil Por la edad de la que estoy transitando Sin embargo es poesía para todos Bien el sábado se presenta un grupo de Guadalajara Con una obra interesantísima que se llama Los árboles mueven de pie Y el domingo se presenta el grupo Teomay También con una puesta en escena muy interesante Para que las personas que nos escuchan ¿Dónde va a ser? No, no tiene costo Es gratuita la entrada Es en el Centro Cultural para la Cultura y las Artes José Rolón A partir, bueno las primeras obras jueves y viernes a las 7 de la tarde La del sábado vamos a comprobar el horario Y la del domingo es a mediodía Esta actividad es a cargo de la vocalía de teatro Somos un grupo, un grupo fuerte Que se encarga de las actividades escénicas Dependientes del gobierno municipal Y esta es la segunda edición de este festival Que organiza la vocalía Bien regularmente en el mes de noviembre Se celebra esta semana municipal de teatro Y en la primera edición la verdad fue un impacto formidable Por eso el buen sabor de boca se nos queda Para organizarlo en esta segunda edición Así es que pues estamos invitando a todo el público Para que nos acompañe Perfecto, algo más que nos quiera comentar Gracias por ver el video.